¡Hola amigos! ¡Bienvenidos! En este video queremos poner a prueba tus conocimientos sobre el mundo animal. Participar es muy sencillo, estaremos realizando una pregunta, tendrás 3 opciones para elegir y 5 segundos para pensar. Al final saldrá la respuesta correcta. Eso sí, no hagas trampa y al final de la trivia escribe en los comentarios cuántas acertaste. ¡Ahora sí! ¡Comencemos! Este animal duerme 22 horas al día. Opción A, el perezoso. Opción B, el koala. Opción C, el gato. Tienes 5 segundos para pensar. La respuesta correcta es la opción B, el koala. ¿Cuántos meses dura un embarazo de un elefante africano? Opción A, 12 meses. Opción B, 9 meses. Opción C, 22 meses. Con casi 2 años de gestación, el embarazo más largo es el del elefante africano. Este animal saborea las hojas con sus patas. Opción A, la mariposa. Opción B, el gato. Opción C, el perro. Las mariposas saborean la comida con sus patas. Allí tienen el sentido del gusto y es a través de esta parte de su cuerpo que pueden determinar si la hoja es bastante buena o no. Practicaron la agricultura primero que los humanos. Opción A, el cuervo. Opción B, las vacas. Opción C, la hormiga. Un estudio reveló que las hormigas practican la agricultura sostenible desde hace más de 50 millones de años. El perro más grande del mundo es... Opción A, el gran danés. Opción B, el pastor alemán. Opción C, el pastor belga. El perro más grande del mundo es el gran danés. Varios de sus ejemplares han roto el récord Guinness como el animal más grande del mundo. Este animal tiene el corazón más grande del mundo. Opción A, el tiburón. Opción B, el delfín. Opción C, la ballena azul. El corazón de este enorme animal marino pesa entre 180 y 200 kilos y es el de la ballena azul. ¿Cuál es la raza de perros más populares según el American Kennel Club? Opción A, el labrador. Opción B, el golden retriever. Opción C, el bulldog francés. Opción A, el labrador. Verdadero o falso, no existen dos gatos con la misma nariz. La respuesta correcta es verdadero. La nariz de los gatos son irrepetibles. Es llamado el rey de la selva. Opción A, el tigre. Opción B, el león. Opción C, el gorila. El león es el rey de la selva. Sin embargo, en casa mandan las leonas. Su ADN es de 95 a 99% igual a los seres humanos. Opción A, el perro. Opción B, el burro. Opción C, el gorila. La respuesta correcta es el gorila. Es el animal más rápido del mundo. Opción A, el tigre. Opción B, el guepardo. Opción C, el león. El chita es el animal más rápido del mundo en tierra. Un chita adulto puede alcanzar una velocidad de entre 112 y 120 kilómetros por hora. Es el animal más mortal del mundo. Opción A, el mosquito. Opción B, la serpiente. Opción C, el murciélago. Los mosquitos transmiten distintas enfermedades a más de 700 millones de personas cada año en África. América del Sur, América Central, México y gran parte de Asia provocan millones de muertes y por lo menos 2 millones de personas mueren anualmente como consecuencia de estas enfermedades. Verdadero o falso, los conejos tienen muy pocas crías. Falso, una coneja puede tener hasta 800 hijos, nietos y bisnietos a lo largo de su vida. Este animal le resulta prácticamente imposible mirar al cielo. Opción A, el perro. Opción B, el gato. Opción C, el cerdo. A los cerdos les es prácticamente imposible mirar al cielo. Las vértebras que conectan con el cráneo tienen una inclinación hacia abajo de 30 grados. Tienen los ojos más grandes que su cerebro. Opción A, el avestruz. Opción B, el burro. Opción C, el toro. Opción C, el toro. No es habitual que un animal tenga los ojos más grandes que el cerebro. El avestruz es un ejemplo, ya que su ojo es de tamaño de una pelota de tenis aproximadamente y su cerebro es como un colibrí. Es el animal que tiene el salto más largo del mundo. Opción A, el delfín. Opción B, la pulga. Opción C, el gato. La pulga puede saltar una distancia equivalente a 30 veces la longitud de su cuerpo. Tres veces la longitud de un ser humano es la longitud de un terreno de fútbol. Este animal no puede sacar la lengua. Opción A, el lobo. Opción B, el león. Opción C, el cocodrilo. Opción C, el cocodrilo. La respuesta correcta es la C, el cocodrilo no puede sacar su lengua. Verdadero o falso, ¿la hormiga es enterrada por sus compañeras? Verdadero, cuando una hormiga muere dentro de una casa, su cuerpo despide un olor que atrae a otras hormigas que son quienes se encargan de enterrarla. Este animal no posee cuerdas vocales, por lo que es completamente mudo. Opción A, jirafa. Opción B, pingüino. Opción C, ratón. A la hora de comunicarse, las jirafas no tienen cuerdas vocales y producen unos sonidos básicos en tonos tan bajos que son imperceptibles para el oído humano. Es el único animal visible desde el espacio. Opción A, elefante. Opción B, ballena. Opción C, corales. Los corales son la estructura viva más fácilmente distinguible desde el espacio. Ahora escribe en los comentarios cuántas respuestas acertaste. Si te gustó este video te invito a que visites el inicio del canal, donde tenemos los videos separados por secciones para tu comodidad. Acá te dejo otros videos que pueden ser de tu interés de nuestros canales hermanos. Bueno, esto es todo por ahora. Hasta la próxima.